Separatistas niegan responsabilidad del ataque a un puesto de control en Ucrania. Este es el resultado de un ataque el martes a un autobús en un puesto de control del gobierno al este de Ucrania que mató a 12 civiles. Tanto Ucrania como los separatistas apoyados por Rusia se han culpado mutuamente por el ataque. Los separatistas han negado su responsabilidad diciendo que el puesto de control en cuestión estaba fuera del alcance de sus armas. Pero como el video de seguridad del punto del control demuestra, el sitio estaba dentro del alcance de los misiles de alguien, lo que significa que, o bien Kiev organizó el ataque y bombardeó su propio puesto de control o que los rebeldes están mintiendo. Los separatistas apoyados por Rusia, usted recordará, son las mismas personas que en julio negaron haber derribado el vuelo MH17, a pesar de que aparecieron fotos de lanzamisiles que sugirieron que los separatistas utilizaron las armas antiaéreas antes de transportarlas de vuelta a toda prisa a través de la frontera con Rusia. Por supuesto, como en el caso del MH17, la falta de una investigación independiente significa que los hechos que rodearon el ataque seguirán en el limbo.